Bienvenidos alumnos de terceros básicos, al igual o tal como, mejor dicho, tal como les comenté al finalizar la clase de la semana pasada. Esta semana comenzaremos con la unidad número 3, el anuncio del reino, clase de religión, viernes 22 de mayo, Colegio Tabancura. Comenzamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es ver este video que nos habla de uno de los lugares que vamos a conocer el día de hoy en la clase, que es Cafarnaum. Así que les pido pongan mucha atención porque este es el video introductorio de la clase del día de hoy. En la costa noroccidental del lago de Tiberiades se erige Cafarnaum originariamente Cafarnaum, es decir, la aldea de Kefardinahum, nombre traducido posteriormente al griego Cafarnaum. Es la ciudad de Jesús, llamada así en el Evangelio de San Mateo. Es aquí que el mismo Mateo fue llamado, así como Pedro, Andrés, Jaime y Juan. Los restos de la ciudad, la casa de Pedro, la sinagoga, fruto del trabajo de los arqueólogos franciscanos Virgilio Cobo y Stanislao Lofreda, pueden ser visitados todavía hoy, a pocos pasos del lago en el cual los primeros apóstoles salían a pescar. La arqueología franciscana ha sacado a la luz los restos durante las excavaciones de 1968, de lo que fue identificado como la Casa de Pedro o Ínsula Sacra, definida así porque acoge la estancia venerada por los primeros seguidores de Jesús y reconstruida posteriormente en forma de Domus Ecclesia en el siglo IV d.C. y finalmente como iglesia octogonal en época bizantina. A pocos pasos del Memorial de San Pedro, consagrado en 1990, construido para proteger las excavaciones de la usura y del tiempo, de forma originalísima, recuerda de hecho la silueta de una nave, la barca de Pedro. Se pueden visitar los restos de la sinagoga. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Construida en estilo grecorromano con capiteles corintios, puede ser tratada en el siglo IV d.C. Las excavaciones de los equipos franciscanos sacaron a la luz el amplio pavimento del primer siglo, bajo la nave central, que pertenecía a la sinagoga construida por el centurión romano y visitada por Jesús. Entre los muchos acontecimientos de la vida pública de Jesús, los evangelistas indican este como el lugar donde el maestro enseñaba y curaba endemoniados y paralíticos. Cuando Jesús acabó de hablar, la gente estaba admirada de cómo les enseñaba. Llegó Jesús a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente, y se admiraban de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. Cafarnaúm, lugar donde Jesús pronunció discursos y donde cumplió milagros. Hoy se encuentra entre los destinos más frecuentados por los peregrinos, que llegan de todas partes del mundo. La custodia de Tierra Santa quiso incluir en el calendario de sus peregrinaciones la conmemoración de la presencia, los signos y la predicación de Jesús el segundo sábado de octubre. Una celebración donde sentimos volver al tiempo de Jesús, cuando después de una calurosa jornada de trabajo, se encontraban descansando aquí en el mar de Galilea. Y también un momento de encuentro, aquí donde Pedro y el resto fueron llamados, en el que recordar que cada uno de nosotros, cada día, es llamado por Cristo. Espero que les haya gustado el video. Ahí estoy. ¿Cómo están? Los voy a acompañar el día de hoy en la clase, estando acá, acá dentro de la diapositiva. Espero que esto funcione, primera vez que lo voy a hacer. Así es que, ánimo. A ver, ya están viendo lo que dice aquí arriba, que luego de ser bautizado y de estar en el desierto estos 40 días, recuerden el video que vimos la semana pasada, Jesús se fue a vivir a Cafarnaúm. ¿Dónde está Cafarnaúm? ¿Cuánto es la distancia de Belén y Cafarnaúm? Lo vamos a ver en un mapa en un par de minutos. Los días sábados, Jesús iba a la sinagoga y allí enseñaba. Él curaba enfermos, hacía milagros y hablaba. Y allí, en ese lugar, conoció a sus primeros discípulos. Antes de continuar, les digo los objetivos de la clase del día de hoy. Los objetivos son los siguientes. Primero, vamos a descubrir cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos. Y lo vamos a descubrir de las palabras de la Biblia. No vamos a inventar nada, vamos a leer ese párrafo. Vamos también a descubrir, por ende, los inicios de este anuncio del reino. Y también nos vamos a meter en la parábola del Sembrador para ver cómo esta parábola nos muestra la acción de Dios en nuestras vidas. Si es que nosotros también queremos abrir nuestro corazón. Entonces los invito a esta clase del día de hoy. Espero que estén con mucho entusiasmo. Lo primero que vamos a hacer es descubrir cómo Jesús llama a los primeros discípulos. Y aquí arriba está justamente donde se encuentra aquello. Se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a tomar una Biblia que tengo acá preparada. Miren, esta es la Biblia de Jerusalén. Y voy a leer el versículo. Si es que escuchen con mucha atención este párrafo. Caminando por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Cebedeo arreglando sus redes. Y los llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Esto está escrito acá. Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Cosas que me llaman profundamente la atención de esta lectura. Dos cosas. Primero, hay una frase que se repite. No sé si pusieron atención. Se repite al instante. Dejaron las redes y le siguieron. No le dieron mucha vuelta. No dijeron, a ver, te contesto el próximo viernes. Veamos que, pucha, me va a pasar esto al instante. Y eso es lo que Jesús quiere. Nosotros, al instante, ir hacia él. Seguirlo. Seguir su camino de amor. Y el segundo detalle es que el segundo grupo de hermanos agrega algo más. Miren, ellos al instante, dejando la barca y a su padre le siguieron. ¿Significa eso que Jesús quiere que nos vamos de nuestra casa y dejemos abandonados a nuestra familia? ¿No? Significa que nosotros tenemos que abandonar algunas cosas, ciertamente. Tenemos que dejar atrás nuestros prejuicios. Tenemos que dejar atrás nuestra flojera. Lo que hablábamos la semana pasada. La pereza. Tenemos que dejar, abandonar aquello. Y ir tras él. No necesariamente abandonar a la familia. Pero en ocasiones, si sentimos el llamado, por ejemplo, a ser sacerdote. Bueno, tendremos que abandonar también a nuestra familia. Pero no se abandona del todo. No los dejamos votados. Sino que siempre hay una visita. Siempre hay oración. Nunca cortamos el lazo por completo. Pero sí, tenemos que abandonar. A veces cosas que queremos. Queremos ser flojos. Queremos, no sé, nos gustan mucho los postres. Nos gustan mucho. A eso también hay que abandonar. Espero haya quedado claro. Y el primer objetivo está cumplido. ¿Cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos? A la orilla, a la orilla del mar. Y pum. Lo siguieron de inmediato. A continuación, entonces, les pido que vayan a buscar su texto de trabajo. Porque vamos a trabajar en el libro. Así es que anda a buscar tu texto. Ponle pausa a este video. Y nos encontramos. Yo me retiro. Voy a buscar mi libro por mientras. Ponle pausa y nos juntamos en el libro de trabajo. Chao, chao. Muy bien. Aquí nos encontramos. Estamos en la página número 35. Página 35. Por los caminos de Palestina. Recuerda. Ah, voy a aparecer. Un, dos, tres. Pum. Me había aparecido de nuevo, muchachos. Esto ya lo habíamos conversado. Lo que está aquí arriba. Aquí arriba ya lo habíamos conversado antes de partir la clase. Con el video de motivación también. Lo importante es que, lo que no les comenté, es esto. Pronto se extendió. Y de hecho lo voy a subrayar. Si tú quieres lo subrayes también. Pronto se extendió su fama por toda la región de Galilea. Y mucha gente quería ver y escuchar a aquel maestro que era tan distinto a los demás. Se extiende la fama de Cristo. En este pueblo pequeño, a la orilla del lago. Anteriormente había dicho el del mar. No, era un lago. Se extiende la fama y la gente empieza a ir. Empieza a buscarlo. Aquí hay una imagen, de hecho. Miren. Donde ya está sanando enfermos y la gente lo comienza a seguir. Vamos a, a continuación. Esto también ya lo vimos. Miren. Mateo 18, 22 dice. Justamente aquí. Ya vimos cómo llamó a los primeros discípulos. A Pedro, pescador. Y le dice también. Ahora te haré pescador de hombres. Lo que yo quiero que nos detengamos un segundo. Es acá. En la parábola del sembrador. No vamos a leer el texto, sino que vamos a ir aquí a descubrir un video que nos explica la parábola del sembrador. Yo voy a desaparecer de pantalla para que no se desvanezca. Muy bien. ¿Puedes verlo? Mira, mira, Jesús. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Y creció y dio buena cosecha. Hasta de cien granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les hablo por medio de parábolas para que por más que miren o vean. Y por más que oigan, no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. Y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo. Pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. Pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres. De modo que no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra... ...son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje. Y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama... ...sino que la pone en alto para que tengan luz los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse... ...ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien. Pues al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener, se le quitará. Maestro, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Muy bien, muy bien. Comenzamos de nuevo. Aquí, pop, aparecí nuevamente. ¿Qué te pareció entonces la parábola del sembrador? La gran pregunta es... ¿Qué tierra quieres ser tú para la palabra de Dios? ¿Quieres ser esa tierra que no da fruto? ¿Esa tierra que los pájaros se comen la semilla, perdón? ¿O esa tierra fértil en donde la palabra entra con toda la fuerza? Y, pum, crece una buena planta, un buen fruto firme que echa muy buena raíz. Te desafío a descubrir quién eres y también te desafío a que poco a poco seas esa tierra buena, esa tierra fértil. Donde da fruto. Te desafío a que des un excelente fruto. ¿Cuál es el fruto el día de hoy? ¿Qué fruto me puedes pedir a mí, Dios, que estoy solamente en tercero básico? Sencillo. Portarse bien. Obedecer a los padres. Hacer sus trabajos. Ayudar en casa. Cuidar de tus hermanos. Amar a todos los que te rodean. ¿Puedes hacer algo? Por supuesto. Y te doy las claves de ello. Pasamos a la página 38, entonces. Pum, pum, pum. Nos vamos a la 38. ¡Ah! Fíjate, fíjate, fíjate. Aquí el sistema no nos va a permitir ver todo completamente. Pero tú puedes ver la página 38 y 39 al mismo tiempo en tu libro. Fíjate que acá está... A ver, vamos a pasar a la 39. Aquí está Cafarnaum. Aquí arriba. Si quieres, lo subrayas o le haces un círculo. Cafarnaum. Ahí está. Aquí está el lago de Galilea. Allá arribita. Donde Jesús llamó a Pedro y llamó a los primeros discípulos. Aquí está. Este es el río Jordán. ¿Qué pasó en el río Jordán? ¿Dónde Jesús se bautiza? Por supuesto, en el Jordán. Todo está aquí. Hay algunas ciudades por acá donde tú puedes ponerte casi en los pies de Jesús y saber dónde pasaron algunas cosas. ¿Dónde transcurrieron? ¿Qué habrá pasado en Caná? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué pasó en Caná? ¿No? El primer milagro. Las búas de Caná. Aquí está Nazaret. Aquí está Nazaret. Lugar de Jesús. Aquí está Samaria en el rinconcito. ¿A qué te suena Samaria? Al buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Esta historia que Jesús nos cuenta para ver cómo hay gente muy buena que a veces nosotros no esperamos tanto de ellos, pero nos sorprenden. Acá está Jerusalén, una ciudad mucho más grande. Perdí el lápiz corrector. Aquí, Jerusalén. Jerusalén. Aquí está Emmaús. Los discípulos de Emmaús recuerden que caminaban hacia Emmaús y Jesús los pilla en el camino. Aquí está Belén. ¿Qué pasó en Belén? Nace Cristo. Entonces, quiero que veas bien este mapa, marques estas ciudades y te pongas en los pies de Cristo como él anduvo por ahí. Esos fueron sus lugares. Ahí fue donde transcurrió durante los 33 años de su vida. ¿Ya? No son lugares imaginarios, son lugares reales que, si tú o algunos tienes la suerte de viajar, los pueden conocer. Siguen estando, no en la misma situación hace dos mil años, por supuesto, pero siguen estando ahí. ¿Qué te parece? Vamos a ir ahora a cambiar de página. Luego de haber experimentado, haber trabajado en este mapa, nos vamos a la unidad que nos llama las verdades de la fe. Se llama. ¿Por qué de repente se salta de la historia del reino, se saltan a otro tipo de temas? Porque el texto es así. De pronto, paramos con la historia de Cristo y nos vamos con aspectos litúrgicos, aspectos de fe. En esta oportunidad, vamos a pasar muy rápido por aquí. Nosotros ya pasamos por la Semana Santa. Solamente comentar o pedirte que observes aquí arribita estos dibujos, estas pinturas donde cuatro grandes momentos de esa semana están dibujados aquí. Fíjate aquí, la entrada en Jerusalén, la última cena de Cristo, la muerte en cruz y la más importante de todas, la resurrección de Cristo. ¿Ok? Hoy, que completes esta página de actividades, la página 41. Tiene que ver con esta sección de verdades de la fe. A ver, la Pascua del Señor es la fiesta más importante del año. ¿Cómo se llama el tiempo de preparación? Tienes que ponerlo acá. Busca en la página anterior, probablemente. Ahí está la respuesta. ¿Cómo se llama el tiempo de celebración? También búscalo en la página anterior. Ahí está la respuesta, te lo aseguro. Cuando la tengas respondida, simplemente a mí lo que me gusta hacer es que le pongas un check. Profesor, ¿dónde respondo? El espacio es muy pequeñito. Bueno, escribe aquí, escribe acá. Puedes ocupar también esta parte. No me importa que el libro esté muy rayado. Eso está muy bueno. ¿A qué día de la Semana Santa corresponde cada una de estas imágenes? Ponla aquí al lado tu respuesta. ¿Qué día corresponde esta imagen? ¿A qué día corresponde esta? Esta y esta. Está sencillo porque incluso hay algunas imágenes similares a la página anterior. Así es que trabaja con calma. Y finalmente, debes pensar qué día de la Semana Jesús pronuncia estas palabras. Y tienes que poner acá, no sé, alguno será viernes santo, otro será domingo de resurrección, otro será jueves santo. No lo sé. Tú descúbrelo y tienes que anotar qué día lee con comprensión, lee con calma. No hay tiempo. Tiempo solamente trabaja con calma y con tranquilidad. Finalmente, pinta este cuadrito, si quieres, con amarillo o con cualquier otro color. Pero esto es la síntesis, lo relevante de esta sección. Y lo tienes que aprender porque es muy importante. ¿Por qué llamamos a Cristo Redentor? Lo llamamos porque al final de su vida, como bien dice aquí, él quiso morir por todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere dar la vida eterna. Nos quiere mostrar y que nosotros entremos en su reino. ¿Y cuándo los festejamos nosotros los cristianos la resurrección? Fácil, fácil. Es el domingo de Pascua de resurrección. ¿Solo lo celebramos ahí? No, cada domingo del año. Y Jesús resucita también en cada momento de la Eucharistía. Ahí vuelve a nosotros, se entrega por completo a nosotros. Entonces, nos vamos de vuelta. Pum, pum, pum. Volvemos aquí a la presentación de nuestra unidad para ir cerrando el día de hoy. Esto ya lo hicimos. ¿Qué aprendimos hoy, queridos amigos? ¿Qué aprendimos hoy? ¡Wow! Aprendimos cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos. ¡Wow! Aprendimos o descubrimos los inicios del anuncio del reino ahí. ¡Wow! Aquí, aquí. Y relacionamos la parábola del cimbrador con nuestra vida y las enseñanzas de Jesús. Ese fue el aprendizaje del día de hoy. Me quiero despedir de ustedes. Espero que la clase les haya gustado. Que este nuevo formato, estoy yo aquí presente, les haya llamado la atención y les haya gustado. Estaré experimentando con eso y espero que las próximas clases sean un poquito más fluidas, un poco más entretenidas. Espero, les agradezco sus comentarios, sus correos y nada, gran fin de semana. Nos vemos, harto ánimo con todo lo académico y vamos que el coronavirus no nos priva de seguir aprendiendo. Cuando yo me voy de acá, me vuelve de acá, chao, 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 muchachos, que estén muy bien. Adiós, adiós, adiós.